Lo primero que tenemos que saber es qué es el sistema MAPOFIT. Es un novedoso dispositivo de entrenamiento diferente y al menos hasta ahora único. Tiene dos propiedades que marcan diferencias. La verdad que a mí me parece realmente interesante porque tanto su diseño y sus características mecánicas, el aftoméricas, que siempre lo digo mal, y morfológicas con un peso de 4,4 kilos, nos permite generar infinidad de intensidades al combinar la energía elástica, potencial y el efecto Ball Whip, o como bien dicen las Spanish people, que tiene un efecto látigo. Es súper interesante porque es una nueva manera de entrenar. Depende un poco del arte que tenga el entrenador o el arte que tenga el entrenado, porque claramente ayuda a entrenar todo el cuerpo, fortaleciendo quizá los centavones más débiles de nuestro cuerpo. Y luego, bueno, me parece que es importante que está fabricado íntegramente y diseñado en España y sin ninguna duda se puede utilizar en cualquier sitio, puesto que requiere de muy poco espacio, no genera ruido y además, si se nos cae el suelo, no se rompe, cosa que para mí es buenísimo. Tiene material ultra resistente, es muy elástico, permitiéndonos realizar un gran número de ejercicios como, por ejemplo, una simulación de la Battle Row o Inertia Wave sin necesidad de mucho espacio, como necesita una Battle Row o como necesita una Inertia Wave. Quema las mismas calorías o incluso más, porque para mí, cuando tú saltas una comba, por ejemplo, sí, estás quemando calorías, pero acá cuando simulas saltar esa comba, gastas algo más de energía porque estás moviendo no una comba, sino nuestro Vapofil. La verdad que es realmente, realmente interesante y se los recomiendo, se los recomiendo porque es una nueva manera, nuevas formas y ya sabemos que cuando hacemos siempre lo mismo, nunca vamos a cambiar nada. De la única manera que podemos cambiar algo es probando herramientas nuevas y modificando un poco nuestra manera tipo o tradicional de trabajar. Así que nada, disfrutarlo porque es realmente interesante.